Bueno, yo soy Marta Guerrero, soy sanpedreña, tengo 27 años y me dedico a la competición de pesca y casting. Llevo compitiendo desde los 9 años, he estado en varios mundiales, Sudáfrica, Holanda, en Portugal, en Gales y el año pasado noviembre estuve en Túnez, en el último mundial, y conseguimos la segunda posición por equipo, sus campeonas de España con la selección nacional y tercera individual, medalla de bronce. ¿Te esperaba ese resultado? Fue una competición bastante difícil, ya que eran unas playas que no conocíamos, entonces tuvimos que estar una semana antes practicando, entrenando, conociendo un poco las playas de allí, y fue bastante dura la competición, pero al final con todo el esfuerzo y sacrificio conseguimos muy buenos resultados. ¿Cuánto sueles entrenar? Pues depende, normalmente durante el año solemos ir a concursos de nuestro club, de nuestra peña, de aquí del Club de San Pedro, y luego tenemos varias competiciones, también a nivel andaluz, a nivel provincial, a nivel nacional, entonces más o menos, pues, unas dos o tres veces al mes, aproximadamente. En el mundial había unos siete equipos, aproximadamente, de mujeres, cada equipo está compuesto por seis pescadoras y la capitana. Sí, hay varias competiciones, se dividen en damas y en masculinos, entonces, en la misma competición en Túnez, estábamos pescando las mujeres y estábamos pescando los hombres, lo que pasa es que son clasificaciones diferentes, y a la hora de distribuirnos en la playa, cada categoría va a una zona diferente. Bueno, pues, para nosotros es un honor de la tenencia de Alcaldía de San Pedro, en hacerle un reconocimiento público, un homenaje, aquí a una gran deportista, que lleva a gala el nombre de San Pedro Alcántara, por todo el mundo, desde hace, creo recordar, más de 17 años, compitiendo, y decir que yo creo que un orgullo para su madre, para su familia, tener una gran deportista y, sobre todo, tener una gran hija, porque creo que Marta, con sus 27 años, demuestra no solo su trayectoria deportiva, sino también su trayectoria personal, porque creo que también ha sido con sus estudios, está trabajando, y yo creo que siempre a los deportistas hay que recordarles que es fundamental compaginar lo que son los estudios con su trayectoria deportiva. Y qué decir el hecho de que el año pasado, en noviembre, en Túnez, pues consiguiese, a nivel individual, el tercer puesto de un campeonato del mundo de pesca y scouting, y, por otra parte, el subcampeonato a nivel colectivo, a nivel de equipo. Y decir que esto no ha sido una gota de agua en medio del desierto, sino que estos éxitos deportivos los viene desarrollando desde hace mucho tiempo y va llevando el nombre San Pedro Alcántara de nuestra ciudad por todo el mundo. Por tanto, para nosotros es un orgullo poder hacer este reconocimiento. Lo teníamos que haber hecho antes, es decir, porque creo que se ha ido atrasando, pero también quiero dar las gracias a Juan Almagro, que me está diciendo hay que hacer el reconocimiento, hay que hacer el reconocimiento. A su madre le he pedido los vídeos, aunque está en Instagram, de quiero verla competir. Y sobre todo, para mí, lo que he dicho anteriormente, es una gran deportista, pero lo que veo es que es una gran persona, y sobre todo demuestra que los jóvenes, muchas veces se habla mal de los jóvenes, y jóvenes como Marta nos demuestran que tenemos futuro, que la sociedad puede cambiar con personas como tú. Así que muchas gracias, en nombre mío, como teniente alcalde de San Pedro Alcántara, en nombre de todos los sanpedreños y en nombre de toda la ciudad. Gracias de corazón. Y decirte que lo que queremos es que sigas teniendo estos éxitos, que sigas compitiendo y sobre todo que sigas siendo tan gran persona. Bueno, voy a leer lo que dice aquí. Esto se hace con todo el corazón, porque creemos que te lo mereces, y es lo mínimo que puede hacer la tenencia de alcaldía por ti. La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, Marta Guerrero Hernández, por su participación en el Mundial de Pesca en Túnez. En este caso tienes esta placa, Ayuntamiento Marbella, tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, y animarte a que sigas siendo así. Animarte y ver a tu madre con esa ilusión, eso demuestra que estás muy orgullosa de su hija. Que sigas así. Un beso. Un aplauso para ella, ¿eh? Que tengan más. A ver, se lo merecen. Muchos más, sí. Muchos más. Gracias.